que no se presentaron, y no quería, ahí estoy grabando, perfecto. Hola, bienvenidos, Comisión 21, estos son los legales de la cursada. Bienvenidos, ahí está. Como les decía, Zoom todas las semanas, y un correo electrónico, ¿sí? ¿Y por qué también el correo electrónico? Esto, insisto, para ustedes y todo el mundo, en todos los lugares donde estén, el correo electrónico es la única vía formal, desde lo virtual, que les permite a ustedes, ¿sí? Acreditar cosas. Sea una nota, sea un trabajo práctico, ¿sí? Ustedes tienen que entender que en esta virtualidad, una de las pocas cosas que garantizan que ustedes, por ejemplo, cursó en esta materia y aprobaron, es que tienen un correo mío, con toda la metadata que hay ahí. Y si yo, un día, por ejemplo, el Siu Guaraní, que puede pasar, o la Siu Guaraní, en AI, la carrera de comunicación de la UBA, seca el sistema, su nota desaparece, ustedes pueden elevar un reclamo si tienen, ¿sí? Un correo mío que dice yo, Julio Alonso, docente, legajo, 197-313, usted ha aprobado esta materia y tiene, ¿sí? Esta nota. Entonces, ustedes con eso pueden hacer un reclamo. Si no, un grupo de WhatsApp no sirve, un grupo de Facebook no sirve, todo eso es inservible. ¿Qué es lo único que sirve? Un correo electrónico. Legalmente es lo que ustedes pueden usar. Así que eso reclámenlo siempre con sus docentes. Tengan la posibilidad de tener un documento que acredite que ustedes estudieran una materia, ¿correcto? Esto es como educando al soberano en formas legales de cruzar la carrera. No se olviden, siempre un correo que acredite, ¿sí? Lo que ustedes hicieron. Dinámica de los encuentros, como les decíamos, 17.15, 17.55, teoría. Va a ser el momento, nosotros vamos a trabajar los textos, la cursada que ustedes ya tienen, la planificación armada, la vamos a revisar. Luego un recreito para hacer yoga, para estirar el cuerpo, para tomarse un matecito, renovar el café. Y de 18 a 18.50 vamos a jugar nosotros, ¿sí? Vamos a hacer práctica. Vamos a darle un poco de onda a esto, para que no sea solo escuchamos a nosotros tres hablando de textos que ustedes seguramente leyeron en la semana. Las lecturas ya las tienen, ¿sí? En el Excel que les mandamos. Después les voy a dejar, momento para preguntas, por las dudas, para cubrir los 40 minutos, ¿sí? Esto está siendo grabado. Le van a poder volver a ver si hay alguna duda o consulta. Si no, les mandan un correo cuando yo les envíe toda la minuta de la cursada, ¿sí? Pero tienen ya todo organizado, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a hablar? Ya tienen particionados la selección, que ahora se las voy a contar, que hicimos de los textos núcleos del programa. Los explorajes que nosotros queremos que ustedes trabajen. Y también ya tenemos cerrado, porque entiendo que la semana pasada que estuvo en los dos teóricos no se habló, el trabajo práctico, cómo aprueban, que es lo que seguramente han venido a buscar acá. ¿Sí? Y es el siguiente slide. ¿Cómo probamos esta materia? Es la cual todavía no sabemos. No se dejen guiar por las imágenes, ¿sí? Yo sé que es medio desesperante ver esta imagen por la hora de cómo probar, pero es un poco así como sucede. Las cosas, ¿sí? Es más, fíjense cómo cambia, ¿no? Poco texto, todo piola. Muy bien, llega cómo aprobar mundo legal, un choclo de texto ilegible. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta materia? En esta comisión en particular, esto que sucede acá, no sucede en las otras comisiones, ¿sí? Esto es algo que definimos Leandro, Emilia y yo, ¿sí? Que está aprobado, obviamente, lo hemos elevado, les hemos contado todas las demás comisiones que vamos a hacer. Ustedes van a trabajar en duplas, ¿sí? Así que vayan pensando, salvo la Dolores y su compañera que están en Bariloche. El resto va a tener que ir buscando duplas, por eso también nos hicimos presentarse. Pueden ir hablando con nosotros para ir generando esas duplas, pero si tienen un amigo, un amigo, una amigue, ya enganchense, ¿sí? Y va a tener dos entregas, ¿sí? Dos entregas que incluso ya están en la planificación, también las pueden ver en la planificación de lecturas y trabajo. La primera es una entrega parcial, ¿sí? Breve, donde ustedes van justamente a contarnos su planteo inicial de cómo ven la materia, de cuáles son los conceptos que les están quedando, de lo que están viendo, de cómo las constelaciones les están sirviendo. Ahora igual se las voy a mostrar y les va a llegar por correo electrónico toda la consigna, ¿sí? Y luego una entrega final en donde hagamos una experiencia multimedial que ahora se las vamos a comentar, ¿sí? Y que implica una ampliación de esa primera entrega parcial, ¿sí? Las primeras entregas no son más que dos carillas. Lo que queremos es que ustedes puedan plantar un punto inicial de trabajo y que nos quede una fundamentación. Porque nos ha pasado en otros años que vienen producciones multimediales, muy lindas, muy pillas, pero quedan detrás los textos. Entonces hemos puesto, hemos tratado de trabajar con estas pre-entregas o estas primeras instancias que ustedes puedan problematizar realmente un tema e inversar un poquito, ¿sí? Y tenemos criterios de evaluación y condiciones de cursas que es, vengan, traten de venir el 75% de los encuentros virtuales, nos pueden avisar, profe, tengo un problema, me pasó tal cosa, no tengo conexión, nos avisan y nosotros lo anotamos. Lo que no queremos es que de repente desaparezcan tres encuentros. Eso los deja totalmente afuera porque necesitamos justamente trabajar y vamos a trabajar bastante en esta comisión, ¿sí? Y por último, obviamente, entrega y aprobación de los contenidos y tener en claro lo que vamos a hacer, ¿sí? ¿Qué es la experiencia multimedial que vamos a trabajar y que tiene una primera pre-entrega escrita y la segunda? Es un ensayo sonoro. Vamos a seguir esta idea de Jorge Carrión, que si a ustedes les interesa, buenísimo, Nicolás. La verdad, la tiraste abajo de un tren. Mi amiga, la COVID-2, está, pobrecita. O sea, no, está mal. No, no está bien, está mal. Cuando se conecte, queremos que la ponga en cámara y le vamos a hacer escarnio público. Ahí está, pobre Luli Monzón que se está conectando. Entonces, ¿cuál es la experiencia multimedial? Vamos a armar un ensayo sonoro. ¿Cómo? ¿Y por qué es una experiencia multimedial y acompañada y codiseñada? Por ahora, vamos a hacer con nosotros. Luego de la primera entrega parcial tenemos seis encuentros, ¿sí? Para que lo podamos ver ahora, que eso está bueno también. Esto es lo bueno compartir pantalla, es un golazo. Viva la virtualidad en esto, ¿sí? Acá ya tienen cerrada la planificación que la fuimos armando paso a paso con Emi y con Leanne, ¿sí? Hasta el 26 del 4, ¿sí? Vamos a trabajar con todos estos textos y estos podcasts, ¿sí? Explorables, sonoros. Algunos de Jorge Carrión, otros de Saskia Sassen. Nos gusta Jorge Carrión. La verdad, si les interesa saber quién está abordando de mejor manera la cultura digital, si eso les interesa, su persona es Jorge Carrión. Léanse las columnas de New York Times en español todos los domingos. Miren y escuchen los podcasts, ¿sí? Y sí, Delphi, porque lo que vamos a hacer es un podcast. ¿Pero qué vamos a pedirles a ustedes? La unidad mínima. Un ensayo sonoro, ¿sí? Que no dure más de 5 minutos, entre 2 y 5 minutos en parejas, y eso después, lean, Emi y yo, y en conjunto con ustedes, en este codiseño, vamos a armar un podcast de 4 episodios. La idea es que, ¿cuál es nuestro producto final de esta comisión? Vamos a armar un podcast entre todas, todas y todes, ¿sí? Porque si a mí hay algo que me interesa siempre, Emi y Lean, lo saben, es que acá ustedes se hallan con alguna habilidad extra además de los contenidos teóricos y que también tengan algo para mostrar y que pongan en su CD y cuando digan, che, ¿qué sabés hacer? Arme un podcast. Tengo en claro cómo generar un podcast. Aunque sea con las herramientas mínimas y breves. Se llevan eso, que se lleven eso ustedes también, ¿sí? Entonces lo que queremos es que justamente entre todas, todas y todes, ¿sí? podamos, Lean, Lean, Emi, anótenme que les deje algunos insumos de Carrión en el correo electrónico, ¿sí? Entonces la idea es esa, que desarrollemos a partir de la primera entrega, porque obviamente va a estar rionado, va a tener como una base, y es que armemos un programa donde podamos explorar estos contenidos, estos temas, ¿sí? Que estamos viendo en esta materia que van a ver con nosotros y que van a ver también con Estela y con Alejandro. Van a tener todo ordenadito, se los vamos a dejar en el correo que seguramente les va a llegar mañana, acá está toda la consigna, la consigna parte de este primer libro que tienen que leer que es el de Daniel Inoraditi, ¿sí? Y la idea es que identifiquen un caso, ¿sí? Esto no se lee nada, pim, 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 ahí están, ¿sí? Después lo leen tranquilos, vamos a seguir charlando más adelante, pero es identificar un caso actual que pueda vincular o expresar una de estas figuras, ¿sí? Porque es muy difícil hablar de todo lo que, o sea, ¿vieron que los teóricos fueron una gran metralleta de insumos? Tanto Estela como Alejandro son dos personas que saben mucho, que conectan un montón de cosas, ahí voy Sol Martínez Ferro, un segundo, ¿sí? Pero el tema es cómo unimos todo eso, entonces nosotros les vamos a ayudar a unir, y para eso está bueno que tengan en claro que el texto Inoraditi no se lo van a poder escapar, lo tienen que leer, y una de estas figuras son las que nos van a ayudar a armar, ¿sí? la estructura de nuestro podcast. ¿Qué van a hacer además? Lo van a vincular con algún caso, ahora vamos a hablar un poquito, les voy a mostrar algunos ejemplos para que lo vean, y que nos permita ampliar, complejizar esa mirada, y que luego con alguna pregunta que ustedes pueden ir vinculando, terminemos de armar un episodio breve sonoro, ¿sí? Y que el trabajo final sea un ensayo sonoro, de dos a cinco minutos, que luego nosotros vamos a unir en un lindo podcast, ¿sí? Y esa va a ser nuestra producción colectiva, yo después lo subo todo a la web de la cátedra, que dan sus nombres, se lo pueden llevar, les damos los máster, y que realmente tengan su portfolio, que se lleven algo piola de esta cursada, ¿sí? Después les vamos a mostrar el tema de la ficha que tienen que completar, porque la idea es acompañarlos y acompañarles en ese sentido. Sol, sí, esto que estás viendo acá, dame un segundito, ahí está, es la planificación de la... Uy, se me hizo el zoom. Es la planificación de lectura. Hoy nosotros solamente vamos a hablar de la introducción del texto de Meraditi. La semana que viene tienen que leer el punto uno y dos de un mundo de la intemperie, y se tienen que escuchar el podcast de Carrión el tiempo acelerado. La semana que viene esto y esto, la semana que viene esto y esto, y así, ¿sí? Luego nosotros les voy a terminar de armar esto, se los voy a ir adelantando, todavía no hay nada, o sea, de la dos se lo pueden leer todo el libro, es hermoso, ahora lo vamos a hablar, pero de Krasnick todavía no hay nada como les adelantamos, ¿sí? Pero este es nuestro cronograma de lecturas, ¿sí? De práctico, de teórico, hablen con Estela y con Alejandro. ¿Sí? Esta es la nuestra, ¿sí? Lo que tienen que hacer con Alejandro y con Estela, que son los titulares y saben mejor que yo lo que hacen ellos. Yo los acompaño, soy el cojos y les salvo las papas como la otra vez, viene mal ese tema, no lo estamos pudiendo solucionar, nos clavaron 10 millones de trabas, ¿sí? Pero bueno, sigamos. ¿Cómo se aprueba? Además, a cara de perro, porque cuando les digo vamos a hacer un podcast y van a empezar, pero escuchen a este señor. ¿Se escucha bien? ¿Se escuchó lo que dijo? No, no. ¿Se escucha? No, pero es que no se escuchó. Paren, 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 dejó de compartir, ahí va, y porque no toqué el botón de compartir sonido como un gilastro. Derecho, comienza a montonar, se me calienta el pico, vamos a cantar todos mis amigos ahí en mi pieza, yo soy de grabar, mirá, también para que sepan los pibes que les gusta la música y nada, tienen objetivos similares. Mi micrófono vale mil pesos el que uso. ¿Vos grabaste ese tema con la computadora de gobierno y con un micrófono de mil pesos? Sí. Y con todos mis amigos fumando, hablando atrás, sí, le tengo que estar diciendo yo, ¿viste? Voy a grabar y así, parece que necesitas grandes cosas, dicen algunos, pero no, a cara de perro. Así van a probar ustedes, si elegante puede grabar un tema que la rompió con una compu conectada de igualdad y un micrófonito barato, ustedes también van a poder grabar con nosotros, ¿sí? Un hermoso podcast. Emi, ¿te hace acordar algo de esto? Compu conectada de igualdad, cualquier micrófono. Y es que nosotros teníamos claro la igualdad y hicimos muchas cosas en el 2012 para el no internet que tuvimos durante la mitad de año primera y las habitantes sí, pero que iba y venía en un internet que no se hacía la vida imposible y sin embargo hicimos de todo. Qué genial. Si tuvieras un minuto de vida, ¿qué harías? ¿te acordás? A buscar ese video, a buscar ese video que ya aparezco con el pelo por acá, un desastre ese video, no hay que emitirlo, pero bueno, efectivamente, muy bien, Lucía tiene compu conectada de igualdad, clave, muy bien como dice Rocío, lo amo Julio Leiva, lo sigo desde hace muchos, muchos años, amo lo que está haciendo con Caja Negra, otro lugar que sigue sin tendencia en las tendencias culturales, todos los tendencias de la cultura digital, lo emergente real y que ahora ya es casi mainstream, acá, todo lo que está apareciendo en Caja Negra es una locura, así que, estimás, estimás, a cara de perro probar esto, así que no hay forma de que se me escapen, ¿sí? Derecho. ¿Cómo leemos este programa de la cursada? Que seguro lo leyeron, y nos quedan algunos minutos, les voy a pedir que cerremos y volvamos a abrir sesión en breve, pero vamos a ver si llegamos, ¿sí? ¿Cómo leemos el programa de la cursada? Bueno, esta es mi versión de lectura de la cursada, construida con Emilia y con Alejandro, con Alejandro, con Leandro en estos meses, ¿sí? Y es la que vamos a compartir y con la que nosotros queremos que nos acompañen. Si ustedes la leyeron, vieron que hay un montón de texto, de insumos, de constelaciones, etcétera. Nosotros vamos a mostrar nuestro hilado, nuestra constelación. Hay tres textos núcleos, porque hay tres textos también que a comerse unidades y que a nosotros los vamos a tomar como actos, ¿sí? Un primer acto, un segundo acto, un tercer acto, no es un chiste esto, pero estos son los tres textos que tenemos, los tres autores a mí lamentar, volvimos a tener una amplia cantidad de autores hombres, el año pasado habíamos logrado paridad de género y los dos años se nos desbarrancó, me di cuenta hoy a la mañana esto, pero bueno, son los autores que tenemos, vamos a tratar de trabajar con ellos. Daniel Neraliti, Un mundo de todos y en años 2013, Bruno Latour, Donde aterrizar 2019, Roman Krasnick, The Good Ancestor 2020. Estos son los tres textos que van a regir esta comisión, ¿sí? ¿Qué hace Daniel Neraliti en nuestra comisión acá? Bueno, es nuestro punto de partida, ¿sí? Porque su texto, si bien está escrito en el 2013, retoma todos los eventos que suceden desde la crisis del 2008, ¿sí? Y los inicios de la década, con una mirada política sobre lo que las nuevas tecnologías que estaban emergiendo en ese momento, estamos hablando de 2010, ¿qué es Emilio con tres años? ¿Qué hace senano? Saludá, vení. Este es Tato, es mi sobrino. Saludá a todo el mundo. Decíles, hola niños. ¿Cómo te llamás? Tato. Muy bien, saludá a todo el grupo ahí, que son mis alumnos ellos. Como Witterfuel y el jardín, bueno, más grandes ellos, ¿sí? ¿Vas a seguir jugando? ¿Después vamos a Spiderman? Vamos a ver tu Spiderman. Muy bien. Vaya, sale. Entonces, ¿por qué es importante, Daniel y Nervaniti? Estas tecnologías en 2010, mi tenía 13, o sea, recién estaba modificándose todo lo que íbamos a vivir y es un buen punto de partida para situarnos. Si lo quieren, es como nuestro diagnóstico. ¿De qué es lo que iba a suceder durante toda esta década y que nos llevó, digamos, a hoy? ¿Y dónde estamos hoy? Por eso es importante la idea de la noción de frontera, ¿sí? Y justamente, ¿cuál es la situación mundial y qué vínculos se están empezando a dar a nivel sociotécnico, si quieren? Esa mirada sociotécnica, ¿sí? ¿Cómo leemos a Bruno Latour, que es nuestro segundo autor y que viene después, digamos, de ya de evaluación? Latour cierra la década, 2019, él está centrado en el gobierno de Trump, para cuando escribe el libro no sabe que Trump va a perder, es más, él piensa que va a continuar seguramente un periodo más. Es nuestro puente desde el capítulo de la justicia climática, que es algo importante y seguramente vamos a tratar, que va a emerger seguramente en sus trabajos, entiende, imagino que es una preocupación que tenemos todos, el cambio climático, y el gobierno de Donald Trump le permite a Latour hacer todo un movimiento muy interesante que vamos a ver, donde le permite salirse de las nociones lógicas como de izquierda, derecha, local, global, para empezar a hablar de lo terrestre, ¿sí? Es el primero que nos va a dar herramientas para complejizar la mirada ante las situaciones, los contextos, ¿sí? O cualquier evento político sí que esté intervenido por las plataformas que hay en la web. Él no va a hablar nunca de tecnologías, pero nos da herramientas justamente para poder complejizar esto y no hacer, como dice la primera unidad, caer en tecnofetichismos, ¿sí? Y por último, Roman Krasnick, chicos de texto que salió recién en el horno y por eso no tenemos nada porque creo que salió hace dos meses y estoy laburando contra el reloj para traducir las cosas importantes para que ustedes tengan material para poder trabajar. ¿Qué hace Krasnick? Nos da las herramientas que Latour no nos termina de dar. Cuando termine leer el texto de Latour y los insumos les vamos a dar, van a ver que Latour dice bueno, hasta acá llego este mi diagnóstico, esto es lo que entiendo que deberíamos hacer, es una mirada, pero bueno, hay que continuar, ¿sí? Y Krasnick nos va a dar esas herramientas para tomar decisiones, diseñar futuros, poder pensar distinto y se les sea más fácil a ustedes armar su trabajo práctico, tiene una mirada más a largo plazo y nos permite esta mirada holística a lo que Alejandro Piscitelli le llama Wicked Problems, ¿sí? Problemas que son de difícil solución. Les doy un problema wicked acá para Argentina. En uno de los parques nacionales más importantes que tenemos que está al sur que es el de Tierra del Fuego que nunca me acuerdo el nombre, después lo puedo buscar, hay un problema grave. Introdujeron castores, ¿sí? De forma no nativa, ¿sí? Los introdujeron al hábitat y los castores están empezando a talar el bosque nativo, ¿sí? Tenemos un grave problema y acá les propongo que ustedes lo resuelvan en menos de un minuto. Hay dos decisiones por hacer. Si dejamos que los castores continúen, el bosque nativo desaparece o se tala. La solución para que el bosque nativo no desaparezca es exterminar casi a 300.000 castores. ¿Qué hacemos? Es una u otra. ¿Entienden la densidad? Es lo mismo que está pasando. ¿Se termina? Chau, bien. Uy, perdón, yo activé el micrófono. Está perfecto intervenir. Era para eso. Buenísimo. Como que yo pensé y la situación medio lo que nos está pasando a nosotros con el mundo es tipo no sé la situación de que el mundo se está yendo a la mierda y como No se está yendo a la mierda ya vamos a llegar a eso. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo como que lo relacioné instantáneamente con eso. Como que nos nos imaginé como castores y al bosque nativo como a la tierra. Bien, ahí está. Valentina le metió perdón, Cami, me llegó con delay, perdón. Sí, sí, ya está. Era eso. Bien, esto que acaba de contar Cami, esto que por ejemplo está ahí empezando a problematizar en el chat Valentina, la solución es esa, o terminamos o nos quedamos sin bosques. El avance es inexorable de los castores, por predicciones y esto de vuelta no es que, esto es algo que he charlado, tengo la suerte de que el marido de la madre de mi pareja es el intendente del Parque Nacional de la Casa Martín de los Andes y todo, cada vez que lo agarro le digo a Salvador, le digo, charlemos de cómo están los parques nacionales que yo soy fan y me contó que uno de los grandes problemas que tiene el Partido Nacional de Argentina es ese. ¿Cómo manejas una situación así? Entonces, por ejemplo, también es eso, bueno, si matamos a los castores, hay posibilidad de los bosques, ¿sí? Sobrevivan. Bueno, tenemos otros lugares donde se prende fuego todo. Si bien sabemos que en Tierra del Fuego no hay una gran cantidad de incendios, no deja de ser un panorama complejo, ¿sí? León tiene conflictos con la apreciación de naturaleza, bueno, es parte de lo que Latour te va a encantar en el texto, porque Latour justamente quiere salir de la idea del ambientalismo, hasta propone dejar de hablar de ecología y demás, ¿sí? Pero acá tenemos a estos tres autores, ¿sí? Y esta es como nuestra propuesta. Tres actos en los que cada uno de los actores nos van a ayudar a enmarcar, sí, sí, gracias León, ya voy a eso, nos van a enseñar a enmarcar esta cursada, ¿ok? Vamos a cortar, volvemos a entrar y les explico la primera parte de este encuentro que es Ineradity, ¿sí? Cierro y nos vemos.